Música 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 Ay yo I was a talk but you so save me Now I report Because you change me Yo suelto en la puerta Y me entra una pa Música Música I was a talk but you so save me Now I report Because you change me Yo suelto en la puerta Y me entra una pa Música Música De verdad que cuesta la confianza Cuando a todos lo pongo en la balanza Mataron al brother y no hubo venganza Y una madre que nunca descansa Yeah Me paso en el estudio escribiendo sabiendo que vale la pena Cumpliendo tal vez mi condena Porque hace tiempo que no miro a mis nenas Dios cuida me sigo yo sigo en la vuelta Perdona estos puercos que no te respetan Dios mio mi santo tres veces eres santo Tu cambias al hombre cuando se someta Lo que pasa es que falta carretera Roncan de calle y no salen a la acera Yo represento a los que no consumen lo tuyo Ni la basura de tu disquera Dufo I was a talk but you so save me Now I report Because you change me Yo suelto en la puerta y me entra una pa La sangre de Cristo de todo me alaba I was a talk but you so save me Now I report because you change me Yo suelto en la puerta y me entra una pa La sangre de Cristo de todo me alaba La tafo Madre velo pensando en la cama Que sera esta music mañana no puedo dormir Mi cuerpo quiere trama Pero Jesú al enfermo lo sana Leyendo la Biblia entendí la palabra Y siento que he vivido en lo malo Perdóname padre estoy arrepentido En verdad lo que quiero es seguir tu legado Nacimos en el barrio aquí somos soldados Pero Cristo fue quien hizo el llamado En la buena y en la mala estamos entrenados Porque su gracia no nos ha dejado Tengo mis labios ocupados Papi soy el mas pesado Sin el sello del diablo mi niño En la pared esta mi disco colgado Tafo Estar en el llamado del padre es lo que te permite Exceder tu capacidad para entrar en el rendimiento de Dios Tafo El duro grito 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 El duro grito